Estamos en refacción general, reparaciones generales del Parque Mitre, buscando poner el parque en el nivel más alto para que los vecinos puedan disfrutar de los espacios verdes. Es el parque número 20 entre las plazas y parques de la ciudad que estamos reparando, reparando juegos, pintando, en fin, adecuando todo a esto que es todos los fines de semana, todos los días, gran parte de los vecinos vienen a disfrutarlo, así que queremos dejarlo adecuado. Ahora que un poco el clima y los temporales nos dieron un respiro, estamos haciendo los cortes de pastos generalizados en toda la ciudad y reparando esto, pero además reparando los juegos y viendo circuitos y utilidades que pueden haber en el parque, que estamos optimizando eso. Hubo barrios como en Molina Punta, en Barrio Nuevo, donde se repararon los parques de ahí, así que bueno, ahora estamos con los del centro y hay que seguir. Esto es permanente, pero nuestra idea es revalorizar los parques y paseos para que los vecinos compartan los espacios comunes que tiene la ciudad.